Stephanie Joan Angelina, o más conocida como Lady Gaga, no solo mostró su faceta más natural en los premios Oscar, al cantar en vaqueros, polo y sin maquillaje, la canción Hold My Hand de la película Top Gun Maverick, sino que también dejó ver su lado más humano, con un bonito gesto que protagonizó en la alfombra roja, y que rápidamente dio de qué hablar y se volvió viral. La artista estaba desfilando por la alfombra, tú sabes lo de siempre, pero uno de los fotógrafos que iba hacia ella para tomarle fotos, resbaló y cayó al suelo, la nominada a mejor canción original no lo dudó, y con gesto de preocupación, corrió a su rescate, y lo ayudó a ponerse de pie, tras asegurarse de que se encontraba bien, continuó su camino. Ahora, todo bien hasta aquí, pero este momento curioso, también trajo otro momento curioso, y polémico, porque en redes sociales, muchos están criticando el comportamiento del fotógrafo, pero ¿qué pasó? Bien, se está hablando de que cuando el artista va y le ayuda a reincorporarse, este fotógrafo la toca en una zona que no debería haberle tocado, digamos. También se comenta que hasta la misma cantante se muestra incómoda, porque el gesto de su rostro cambia rápidamente, ¿a ti te parece? Yo en lo personal veo que el tipo le da unas palmadas como diciéndole gracias, y que no la toca a propósito, fue como un reflejo, algo espontáneo. Y aunque no creas, a mucha gente esto le ha parecido mal. ¿Qué es lo que piensas tú? Me encantaría conocer tus opiniones al respecto.